La ministra de Agricultura, María Emilia Ondurraga, afirmó que ya se iniciaron las gestiones para lograr el desalojo de la Reserva Nacional Mayeco, que se encuentra tomada desde el 26 de enero por comunidades mapuches del Loft Motruloche, además de la comunidad Rodrigo Melinao Licán. El ingreso a la reserva, conocida como Pemehue, se produjo a raíz de un permiso solicitado ante CONAF por una organización de derechos humanos de Mulchen, que entró con el fin de visitar un memorial de las víctimas de la dictadura. A partir de ese momento, las comunidades, respaldadas por la coordinadora Arauco Mayeco, se instalaron en el lugar. Bueno, en primer lugar lamentar, lamentar esa ocupación porque además ocurrió en una circunstancia de un permiso que de buena fe pidieron, que CONAF lo entregó de buena fe, como se hace no solamente en este caso sino en otros, y lamentamos que permanezcan en ese lugar y se han tomado todas las medidas para pedir el desalojo y las medidas judiciales que eso requiere. La Reserva Nacional Mayeco actualmente comprende 16.000 hectáreas. Los participantes de la toma reivindican la totalidad del parque, junto con otras 15.000 hectáreas contiguas a este. La Reserva Nacional Mayeco